Suena dice con regenerado, marca la compa dice Y así suena la cumunda de mi compa mucho Mi mujer ya me mandó, ir a la tienda a comprar el mandado Porque en casa no hay que comer, los niños ya están llorando Y no sé ni qué voy a hacer, porque no tengo ningún centavo No tengo ningún centavo y hasta me siento desesperado Del trabajo ya me corrieron, porque me la paso sentado Y con lo que traigo la bolsa, no me alcanza para el mandado Ahí compadre ¿Y qué te pidió? Leche con flex, papel de baño, papel de baño Leche con flex, leche con flex Mi mujer ya me mandó, ir a la tienda a comprar el mandado Porque en la casa no hay que comer Y los niños ya están llorando Y no sé ni qué voy a hacer, porque no tengo para el mandado No tengo ningún centavo y hasta me siento desesperado Del trabajo ya me corrieron, porque me la paso sentado Y con lo que traigo la bolsa, no me alcanza para el mandado Leche con flex, papel de baño Leche con flex, papel de baño Y ese con flex, primo Eso, 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 eso No me la suelte, primo No me la suelte, mi compa Porque seguimos bailando, seguimos gozando En esta noche Esta noche bonita, compadre Festejando a la quinceañera Mi compa, ¿dónde está la bulla para la quinceañera? Ay, Dios mío Qué ruidosos son ustedes, compadre Sale Puro sabor chingón Puro sabor chingón Arriba, son los del grupo regenerado Se llama El Cabalí, compadre 1, 2, 3 Morena, tú cabalí, dime quién te lo dio A mí nadie me lo ha dado Mi dinero me costó Tuve lugar de haberlo agarrado No lo agarré por andar vacilando Tuve lugar de haberlo agarrado No lo agarré por andar vacilando No lo agarré por andar vacilando Y agarra el coche, agarra el coche Ese cabalí, compadre Andaba medio paseando Andaba muy fabalí Pero me hizo fuerte el perro Tuve lugar de haberlo agarrado No lo agarré por andar vacilando Tuve lugar de haberlo agarrado No lo agarré por andar vacilando Y nos fuimos Con el grupazo Con el grupazo Antiguas las familias Como el groupazo Y nos fuimos Estamos enm conexión Gracias.